Eh, 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 eh. Tiene que pedacito del cielo que cayó. Tiene que pedacito de amor que quedó. Eres mi pedacito, mi mitad. Eres parte de mí, sin ti ya no hay na'. ¡Vamos, baby! Eres mi pedacito, oh, 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 oh. Eres mi pedacito, oh, 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 oh. Eres mi pedacito, oh, 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 oh. Eres mi pedacito, oh, 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 oh. Ey, yo sé que a veces me paso, te saco de paso, pero tú me das paso, yeah. Pero yo mismo me moleto, que eres mi mitad, eres mi pedazo. Yo siempre tengo que llorar porque no quiero que te vayas. Así que mami, quédate conmigo. Eres mi pedacito, oh, 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 Tú eres aquel pedacito de ser lo que cayó Tú eres aquel pedacito de amor que quedó Tú eres mi pedacito, mi mitad Tú eres parte de mí, sin ti ya no hay na' Tú eres mi pedacito, oh, oh, oh 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 Tú eres mi pedacito, oh, 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 oh Tú eres mi pedacito, oh, oh, oh Tú eres mi pedacito, oh, oh, oh Oh, 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 oh Es que si quiere su beacita Y quiere su beacita Es que quiere su beacita Tamien da hace lo tanto Da like mi tío